This song talks about a mundial reality, a global reality It's about the marihuana day So, because Yo siempre me levanto bien temprano Pensándolo primero, ¿dónde está mi cigarro? Pues el mañanero es el que debe de empezar Haciéndome sentir, ah, el despertar Después del desayuno ya estamos en el barrio Y de poste nos aventamos un marro Ay, con la banda nos damos un son Nos vamos al trabajo volando en avión Uno, fórjese un churro Dos, que no le ganen la tos Tres, olvídeles, tres, cuatro Saca otro guato, va a ser hora de comer Hacemos hambre y ya saca la bacha Una cucaracha sin cale, aviéntate un choro De una vez mientras enroras otro Un güiro retacado con yesca Al atardecer, otro poste Ya va usted preparándose el tos Tomoste para la ceremonia de las siete Preparas el momento cuando el troll se mete Cinco, porque con estilo seis Otro güiro con yesca Siempre, tú ya sabes lo que se siente Ocho, mañana yo me mocho Saga la charola y ponte a ponchar Recuerde que la pata se la tiene que quitar Con la sabanita se pone usted a ponchar Otro churro tipo güiro para empezar Desde chambas a tiguanas Todos fuman marihuana Traspasando las fronteras Aunque no lo creas Como dice la bandera Mejor presta pa' la orquesta Que nada te cuesta Ya saca la yesca Y me voy al callejón Con la banda llegando Saludando, sacando la palabra Saca la cobija Para enrollarme No te mueras de la risa Mejor saca parmar La noche está muy tranquila Cuando estamos en el barrio Con las canalas nos ponchamos barrios Si pasa la tía ¡Woo! ¡Camuflar! No vamos a invitarles ¡Vámonos al garage! No vamos a invitarles A la pinta Que fume deliciosa Cannabisativa Hoy no se merecen de disfrutar Los momentos agradables Después de fumar Cannabisativa Rubera Distinto Calla y escamota Para que México lindos Hoy lo vamos a ver La llamamos marihuana Algunos llaman Allí en Grigolandia Y aunque no le parezca André el signo del norte Que luego con la DEA Viene pasando reporte Pero que nos importa Si fumas tal pues Por eso de una vez Yo te digo Que saquen la yesca Uno Porque si un churro Dos Que no le gane La torre Tres 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 Cuatro Que sacan otro guato Cinco Porque con estilo Otro guiro con yesca Siete Tú ya sabes lo que se siente Ocho Mañana yo me mocho Nueve Yo no le hago a la nieve Diez Empezamos otra vez Porque yo siempre me levanto Temprano pensando lo primero ¿Dónde está mi cigarro? Pues el mañanero es el que debe de empezar Haciendo sentir El despertar Yo mali chí está aquí Yo mali chí estás aquí Yo mali chí en Corfu, Grecia Grecia Aristófalo Aristófalo ¿Qué es lo que se siente? 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 Yo ya me voy a dormir Lave el estribo Otro par de tanques y bien tranquilo Llegando a mi casa Un dormilón Dejando el churro a media Se acabó la canción Un dormilón Llegando a mi casa